Grupo de Oro Presenta El exgobernador de Coahuila visitó Morelia para reunirse con los integrantes de la bancada del PRI en el Senado, quienes celebran su reunión plenaria. El líder del trico lo recalcó que existen deudas en el país generadas por los gobiernos panistas y de las que casi no se habla, como la relacionada con la pobreza, los derechos humanos y la de 5 billones de pesos que ostenta el gobierno federal. Refirió que el tema de la deuda de Coahuila se trata de una cortina de humo en la cual él no va a responder. Con imágenes de Julio Galote e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.